En el municipio de Mixquiaguala de Juárez se llevará a cabo el Encuentro Internacional de Muralismo en su quinta edición, el cual tendrá como sede la galería a cielo abierto más grande del mundo, la Colonia Morelos. Será del 11 al 18 de noviembre la gran fiesta del muralismo en la Colonia Morelos, donde con la participación de artistas locales, nacionales y extranjeros, los muros de este pueblo se llenarán de color nuevamente. Esto luego de que las actividades culturales en este lugar se vieran interrumpidas tras la pandemia. Y decirles también que siempre se ha trabajado sobre un tema en específico, algunas veces son raíces de nuestra tierra, otras educación, cultura, otras más, sobre todo cuando nosotros vemos que hay una serie de problemas en la sociedad, como es la justicia, como es la libertad, pero en esta ocasión nosotros estamos trabajando el tema de impulsando la transformación social a través del arte. Agradecemos mucho la participación del Ayuntamiento de Mixquiaguala. La Colonia Morelos sí es un referente internacional, pero pertenecemos al municipio de Mixquiaguala y desde este lugar le damos un saludo al presidente municipal, Jonathan Álvarez Cruz, que nos ha dado todas las posibilidades para que conjuntamente con su equipo nos constituyamos precisamente para que organicemos este quinto encuentro internacional. Este proyecto de muralismo es un proyecto eminentemente comunitario. No podríamos hacer nada si no es con el apoyo de nuestros vecinos, de la gente de aquí de la Morelos, porque decirles que ellos dan hospedaje a los muralistas, pero en ocasiones dejan su casa, se van con el vecino, con los familiares, les dejan completamente la casa. Nunca hemos tenido un problema entre muralistas y vecinos. Y no solo eso, también nos apoyan llevándoles agua a los muros, los niños participan. En la escuela, en el preescolar de aquí, de esta comunidad, se ha desarrollado un programa que se llama Niños Muralistas y que precisamente ha sido fruto de todo este fenómeno que se ha construido entre todos nosotros. Tenemos un grupo ahorita integrado al Grupo Cultural La Fortaleza de 75 vecinos que nos están apoyando en todas las diferentes actividades, como la vinculación internacional, la vinculación nacional, la cuestión de materiales, la gestión, las estructuras, la comida, el hospedaje. O sea, es todo un desafío, pero no lo podríamos hacer sin el apoyo de todos. En esta edición, participarán 23 países como Ecuador, Escocia, India, Perú, Puerto Rico, entre otros. A través del arte, se busca transformar el núcleo social y mostrar otras realidades. Es así que en este evento participan también artistas locales y la comunidad, quienes ofrecen hospedaje y alimentación a los artistas. Doy un gran saludo a todos los presentes y a todo el pueblo mexicano. Mi nombre es Héctor Gómez León, soy escultor y muralista, complacido de estar acá. Fui contactado por el Movimiento Internacional de Muralistas Italo Grassi y a partir de ahí se generó todo este movimiento para estar presente en este quinto encuentro. Y a partir de ahí, todo fue coordinado también con la Fortaleza, donde se puede apreciar una excelente gestión y sobre todo mucho compromiso en los días que he estado acá. Yo llegué hace cuatro días por motivos de adelantar mi estructura. He podido darme cuenta del espíritu de compromiso del Grupo La Fortaleza y también del Grupo Italo Grassi. Muy complacido de estar aquí. Muchísimas gracias. Mi nombre es Jesús Vega Orozco, soy artista plástico hidalguense. Muralista invitado a participar en este evento, un evento tan importante para nosotros los artistas locales, nacionales y extranjeros, porque para nosotros es un espacio de convivencia, un espacio de fiesta, un festival de diferentes culturas, donde además de reencontrarnos con los amigos, conocemos nuevos amigos y para nosotros son aprendizajes, es retroalimentación, porque además de la convivencia compartimos lo que son técnicas, estilos, materiales. Y pues aquí también reconocer ese trabajo tan loable que hacen los profesores José y Ventura y sobre todo la comunidad, con el apoyo de la comunidad, por generar y crear espacios como estos, a donde pues nosotros nos podemos desarrollar, nos podemos expresar, pues como queremos, como sentimos y pues entregar todo, ¿no? Todo lo mejor que podamos. La colonia Morelos, ubicada en el municipio de Mixquiawala de Juárez, en el estado de Hidalgo, es un pintoresco lugar mundialmente conocido y considerado como la galería a cielo abierto más grande de México. Gracias a más de 200 obras que cientos de artistas muralistas, nacionales e internacionales han dejado para el goce de todos los visitantes y gente de la comunidad. En esta ocasión, 68 artistas pondrán manos a la obra y darán muestra de su talento, creatividad y experiencia para sumar 45 murales más, así como algunas obras de escultura y tallados. Bueno, pues en nombre de nuestro presidente, Jonathan Álvarez Cruz, queremos agradecer y queremos invitarlos a que se den la vuelta aquí a todos los murales que se van a estar realizando aquí en la colonia Morelos, desde a partir de, me imagino que desde el sábado o un poquito antes, ya tenemos aquí a dos artistas que están pues empezando a adelantar trabajo, que se acerquen a ver cómo van a lograr las obras de arte que van a dejar aquí para un buen rato en la colonia Morelos, cómo van a estar trabajando desde esculturas como esta que tenemos aquí en la parte de atrás, cómo se lleva a cabo una estructura y cómo queda una obra de arte como esta, cómo ver qué materiales están ocupando. Entonces, yo creo que es importante hacerle la invitación a todos los vecinos, a todo el Valle del Mezquital, a todas las personas que se den una vuelta por acá, porque es muy interesante ver cómo se trabaja desde cero con una barra que se les dé, un mural que se les dé y cómo van a poner el arte. Ahorita platicando con alguno de los artistas, tienen de trasfondo pues temas muy importantes en la sociedad y en el mundo, ¿no? Entonces, que volteen a ver a la colonia Morelos porque se esté logrando y plasmando una obra de arte con un mensaje tan profundo y un mensaje tan fuerte, pues es importante yo creo que resaltarlo, ¿no? Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias por ver el video.